Hey, hey, ¿cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maren aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo una video reacción a Among Us Hiper Realista, amigos. Vamos a ver este video asombroso, esta serie de videos de Among Us Hiper Realista. Puede ser que sea un video bastante corto, un poco corto, pero va a estar muy, muy épico, amigos. Así que vamos a verlo. Y si les gusta, por favor, suscríbanse, activen la campanita y dejen su like para ver más contenido de este tipo, más video reacciones. Y si quieren ver el canal del creador de este contenido, se los dejo en la descripción. Ya saben que siempre se los dejo ahí. Entonces, vamos a empezar con el video, amigos, y disfruten de este espectáculo. Vamos a ver, amigos. Dice, Scientific Christian Explorer Lab Designation. ¿Van a la... ok, es un laboratorio o algo así? Vemos que el rojo ya está... Ya murió. ¿Y ese es morado o es azul? No sé si es morado o es azul. Ese se supone que es negro. Ese debe ser negro. Amigos, se ve increíble. Se ve súper increíble. Es una ventilación, amigos. Esa es una ventilación. Miren el negro cómo va caminando. ¿Quién es el que murió? ¿Quién es el que murió? No alcancé a ver quién es el que tenía el cuchillo clavado. Wow, amigos, se ve increíble la animación. ¡Corre, negro, corre! Y no lo he visto, ¿eh? No lo he visto yo. Es la primera vez que lo estoy viendo. El negro está en la cápsula de escape, amigos. Creo. ¿Quién es? ¿Qué color es? Amigos. Se ve... Increíble. Estatus de la nave. Están en estado crítico. Explosión inminente, dice. Y aquí terminó la primera parte, amigos. Así que vamos a saltar a la parte que le sigue. Esta es la parte 3. A ver, ¿no? Queremos ir a la parte 2. Vamos a ver si está por aquí. Aquí está la parte 2. Ok. Vamos a saltarnos directito a la parte 2. Venga. Wow. Pero no supe quién era, amigos. No supe quién era. ¿Ustedes prestaron atención? Yo no supe quién era. Ahí está saliendo una criatura. Oh. Es la criatura que va a infectar a los tripulantes. Que son del mismo color. ¿Y esa nave? Y la criatura se encerró ahí. Y se coló con ellos. No puede ser. No puede ser, amigos. Va a infectar al negro. Parece que es el color negro. Me parece que es el negro. O es el verde oscuro. No tengo claro si es negro o es verde oscuro. Pero ahí está, amigos. Infectado. Se ve impresionante. Y estamos... Uy. Estamos viendo desde la perspectiva del impostor. Amarillo. Ay, no. Amarillo. Amarillo. Corre. Amarillo. Y se lo ha cargado. En naranja. Celeste. Como es cian. Y ese de ahí es negro. Amarillo está culpando... Digo, naranja está culpando a cian. Está 100% seguro. Pero están sospechando los dos de cada uno. Muy bien. Es el impostor. Y ese... ¿Quién es? ¿Es naranja? Uy. Si era naranja, amigos. Si era naranja. ¿Qué? ¿Es rojo? No. ¿Ese es rojo? Es rojo. Ese es rojo, amigos. Y van a tirar a cian. Van a tirar a cian, amigos. Porque es sospechoso por haber culpado a naranja. A naranja, supongo. Y bam, se nos ha ido. Wow. Amigos. Sospechaba... A ver, a ver, a ver. Sospechaba... Cian sospechaba... Entre cian y naranja se estaban peleando. Entonces, naranja cuando mere, al instante la gente... Los tripulantes sospechan que Cian es el culpable. Así que, bueno. Vamos a la parte 3, amigos. A la parte 3. Que sería esta que está por aquí. Venga, vamos. Esta dura 4 minutos. Esta es un poco más larga. Amigos, se está multiplicando el impostor. Estaría buenísimo una película de esto, eh. Estatus de la nave. Reactor... Núcleo de... Reactor en estado crítico. En condición crítica. Azul. Azul está vivo. Y Azul recuerda quién es el impostor, amigos. Porque está vivo. Me encanta cómo caminan los personajes ahí. Son como Wally o no sé. Como... No sé. Reactor. El reactor está en estado crítico. Y Azul tiene que ir a reparar el reactor. Wow. Azul. No, esto se ve muy mal. Ahí está negro. Oh, no. Wow. Madre santa. Esos FPS. ¿Qué pasó? Azul. Oh, madre mía, amigos. Madre mía. Madre mía, amigos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Negro se volvió un monstruo total. Rojo. Ya no está muerto. Está checando el estatus. El... Ah. No me acuerdo cómo se llamaba el cuarto. Todos están muertos. Lo acabo de descubrir. Era... Admin, creo, ¿no? Administración o algo así. Así se llama en inglés, Admin. Wow. Está brutal, amigos. Está brutal. Azul, azul, azul. ¿Cómo es que no lo puede ver desde ahí? Se escondió en la mesa de Admin. Y está haciendo lo de la tarjeta. De la tarjeta. Controles desbloqueados, decía. ¿Qué está haciendo? Está elevando el reactor a un estado más crítico todavía. Va a hacer estallar la nave. No puede ser. Va a hacer estallar la nave con el impostor adentro. O al menos eso es lo que parece, ¿no? ¡Corre, corre, corre, amigo! ¡Corre! Oh, apenas va a lograrlo, amigos. ¡Uy! Se salvó, se salvó. Va a ir a la cápsula de escape. ¿Se imaginan un juego de Among Us que fuera así? Como esto. Estaría súper genial, ¿eh? Que se viera así y que tuviera una historia similar. Sería como Alien Isolation. Prácticamente. ¡Azul! ¡Ay, no! ¡Azul! ¡No! La cosa lo alcanzó y pobrecito ya estaba herido. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Mal nacido alienígena. ¡Azul va a sacrificarse! Va a ser estallar la nave con todo y él y el impostor. Y ya. Valió queso, amigos. Valió queso. Pero Azul no sabe. Que los aliens que poseen a los tripulantes son una raza completa. Amigos, completa. ¡Guau! ¡Guau! Amigos, creo que aquí termina. Creo que aquí termina. Sí, ha estado espectacular. ¡Guau! No me esperaba que fuera tan buena la animación. No me esperaba que fuera tan buena el corto. Bueno, amigos. Si les ha gustado el video, por favor, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like, como les había dicho desde el principio. Y díganme en la sección de comentarios si quieren que reaccione a más videos de Among Us reales. A más cortometrajes de Among Us reales para que se los muestre a ustedes y se los traduzca. Porque como pueden ver, hay bastantes. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Que este también lo quiero ver. Lo quiero subir al canal. Quiero subir mi video de reacción porque se ve increíble, amigos. Se ve buenísimo. Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!